Un aterrador descubrimiento tienen en alerta las autoridades en Chicago. Un turista reportó una rajadura en una de las plataformas laterales de cristal de la famosa Torre Willis. El joven dijo que sintió como el vidrio se cuarteaba bajo sus pies y decidió bajar lo antes posible. Le toca ahora a los expertos investigar un lugar extremadamente popular entre los turistas. Gracias por ver el video.